Aquí tenemos panadería Y miren, aquí empieza la fila Gente formada, gente formada Hasta aquí continúa la fila Y hasta aquí termina la fila Unos 200 metros de fila Para intentar conseguir un pan El arte del McTagney no es delito El arte del McTagney no es delito Hola amigos, primeros días en Caracas, Venezuela Emocionado, intrigado de estar en esta parte del mundo Y para hoy no tenemos un plan en específico Más que salir a caminar y empaparnos un poco De la cotidianeidad que se vive en esta ciudad Esto seguramente va a estar interesante Acompáñenme Me gustaría presentarles al guía oficial de esta travesía Él es Víctor ¿Cómo están? Entonces, primeros pasos por Caracas, Venezuela Y debo decir que se notan mucho Muestras de manifestación, de protesta por doquier Entonces aquí dice, por ejemplo Abajo la dictadura Este otro de aquí me llama mucho la atención Que dice Se Busca ¿Esa representación qué es? Ese logotipo que ves ahí de Se Busca Es la marca de Harina Pan Y bueno, como no se consigue, como te escasa La gente pone Se Busca ¿Sí es algo complicado conseguir pan, por ejemplo, aquí en Venezuela? Sí, es bastante complicado conseguir pan De hecho voy a ver si te puedo llevar una panadería Para que veas, para que veas más o menos Eso estaría bueno Vamos a ponernos la mentalidad de querer hacer un sándwich Exactamente Vamos a ver si Sí, eso estaría bueno Aquí tenemos otro que dice Neomar Lander, 17 años Asesinado por la dictadura ¿Este fue un caso sonado? Sí, o sea, aquí todos los casos en los que muere alguien en una manifestación son muy sonados Hay dos tipos de versiones de cómo murió él Todavía no dan el veredicto como tal No sé si a la hora que estén viendo este video ya lo dieron De la parte expositora dice que fueron los guardias nacionales Que le lanzaron una bomba lacrimógena y le cayó en el pecho Y el gobierno dice que él tenía una explosiva Que quería lanzarse a la guardia pero se le pegó el mijo Le explotó Alto a la violencia Nico asesino Abajo la dictadura Bandera roja De verdad estoy impresionado Hay muchísimos, muchísimos mensajes por doquier Miren, eso está muy interesante Ahorita estamos por pasar junto a una panadería Chequense la filota que hay Panadería Y miren, aquí empieza la fila Gente formada, gente formada Hola amiguito Hasta aquí continúa la fila Y hasta aquí termina la fila Yo calculo unos 200 metros de fila más o menos Sí, más o menos Nos informó la gente ahorita Como que vieron que estábamos grabando Que hay otra panadería aquí adelante Vamos a ver qué tal está la fila en esta otra panadería Aquí está la panadería, es este negocio de aquí Y vamos a ver la fila que hay Hasta acá tenemos que estar Si queremos estar en la fila para la panadería ¿Qué tan tardado puede ser una fila C? Este largo, esta cola puede durar media hora O sea, pero hay colas que duran 5 cuadras Que a veces te llevan 3 horas Claro Y no es seguro si vas a conseguir pan pues Porque tampoco es que es una cantidad Depende de... Exacto, depende de cuánta gente haya Y bueno, la gente nunca pierde las esperanzas Por conseguir pan Depende, porque hay veces que tú vas a comprar pan Y antes de tú llegar se acaba el pan Porque hay veces que te dicen Que lo van a sacar a un tal hora Y no sale a esa hora Entonces el tiempo no es estimado Porque uno nunca sabe cuánto va a tardar Pues no mentías Vic Si que es complicado conseguir un pan Llegamos ahora a una estación de metro Para encontrarnos con que está cerrada Básicamente lo que está sucediendo Es que hoy la oposición convocó a la gente a manifestarse Al cerrar las estaciones de metro Impiden que la gente se esté manifestando en ellas Y también que se puedan mover de un lado a otro Para hacerlas más grandes Miren, la puerta del metro tiene un mensaje bien interesante Maduro, Chacao es Chucky Esto refiriéndose al muñeco embrujado Al muñeco diabólico Diciendo que Chacao da miedo Que asusta Yo creo que hoy había una manifestación Una marcha, no sé realmente Pero siempre lo cierran O sea, no importa dónde vaya la marcha Siempre lo cierran Para que la gente no pueda llegar Cada vez que convocan una marcha Lo cierran Entonces es una cosa que afecta a todo el mundo A pesar de que la gente vaya O no vaya a las marchas Wow, entonces no es como que hoy fue un caso excepcional El metro se cierra seguido Sí, creo que de hecho hay más días en los que el metro está cerrado que abierto Es el hecho de que para cualquier manifestación Con tal de que la gente no se pueda mover Lo cierran Exactamente Hemos llegado a Chacaito para encontrarnos Que también está cerrado Papel higiénico olivariano Creo que el retrato de Maduro tiene Creo que es la constitución la que tiene en la mano Me imagino que dirá que el papel higiénico olivariano es la constitución A limpiarse el traserillo con la constitución Y al parecer es un diseño popular Aquí tenemos otro Y otro más Ahorita estamos en una situación en la cual queremos ir a algunas calles más lejanas Queremos ir a otro rumbo Pero no podemos porque de verdad está bien bien detenida esta zona Como ustedes lo han visto el metro está cerrado Los camiones están súper llenos a causa de eso Así que no nos queda de otra más que permanecer en esta zona Caminando ¿Cómo te mueves cuando no hay metro? Bueno vengo caminando de hecho desde Altamira ahorita O sea ni siquiera agarrar una camionetica puedes No O sea para intentar buscar camionetas que están full es mejor caminar Me pasé seguido O sea el transporte aquí en Caracas tiene dos meses así Más de dos meses así Y una puerta más del metro cerrada por completo Me imagino que este es un territorio en el cual normalmente suceden manifestaciones Sí, sí, casi siempre aquí en esta parte de Chacaito siempre hay tanquetos Este es posiblemente uno de los más fuertes que hemos visto Pampa al pueblo, elecciones ya Y es un niño siendo alimentado gas lacrimógeno Wow, ese sí es Está muy fuerte Está muy muy fuerte Estamos ahora intentando cruzar esta calle Para ver por qué toda la gente se está asomando para abajo Por lo que vemos hay como unos letreros ahí colgados Unas playeras Vamos Tenemos aquí más protestas sobre Neomar Y lo que estamos viendo es que hay gente aquí abajo Por donde están pasando los coches que están pintando la calle Vamos a bajar a ver cómo está la situación Con mucho cuidado porque básicamente solo tenemos este espacio para caminar Y aquí pasan coches, motos, de todo Y tratamos de evitar accidentes Todas estas son personas que han muerto en alguna manifestación Estos de aquí, yo soy libertador Son por así decirlo los escudos que suelen usar los manifestantes Te fuiste siendo un héroe y te prometo que no será en vano Neomar Lander Que en paz descanse guerrero Estuvimos platicando con las personas que lo estaban haciendo Pero por supuesto que no se dejan grabar Según me comentan, si yo me llego a encontrar con una persona que esté enmascarada Sin lugar a dudas se va a dejar grabar El problema es que nadie quiere mostrar realmente su rostro, su identidad Porque al final de cuentas saben que se podrían meter en algún problema Por estar haciendo algo así Y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir un pan en Caracas, Venezuela Está aquí a nuestras espaldas una panadería que se ve bastante llena Nos preguntamos, ahorita así como, hey va a haber pan y nos dijeron sí Pero tienen que esperar, la fila es hasta allá Vamos a ver cuánto nos tardamos Para vivir la experiencia de lo que es comprar un pan en un día común y corriente aquí en Venezuela Han pasado unos 15 minutos, tal vez un poquito más Y hemos avanzado algo, pero no tanto Estamos escuchando que la gente comenta que están sacando panes de 10 en 10 Nos vamos a ver cuánto más nos tardamos Han pasado, tal vez, otros 25 minutos, algo así Y hemos avanzado, pues ya algo O sea, estábamos ahí justo al principio de la reja Y... Ah... Started from the bottom, now we're here Y ahorita acaban de decir algo que nos tiene a todos un poquito consternados Acaban de decir que va a salir la última ronda La última tanda de panes La última tanda de panes Y no estamos muy seguros de que podamos recibir pan Exacto, porque miren, la fila todavía se extiende hasta allá O sea, 50 personas más, algo así Sí, tal cual Entonces es muy posible que no nos toque pan Uff... Esperamos otros... ¿12 minutos? ¿15? Sí, más o menos 15 minutos y creo que ya no hay más pan Ajá, creo que ya acaban de dar el anuncio oficial de que... No... ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? Los últimos 30 chavos ¿Los últimos 30? Sí No nos va a tocar Pues bueno... Hora de retirarnos yo creo, ¿no? Hora de irnos En definitiva... Muy claro y conciso lo dijeron Hasta el chavo de ahí... Ahí acaba Pues ni modo, lo intentamos Sí Intentamos conseguir un pan, no pudimos Estuvimos esperando un buen rato Esto no es exageración No estamos exagerando las cosas ni para nada Empezamos la fila a las 12.20 del día Eran 12.22, algo así ¿Ahorita qué hora es Vic? Son las 1 y 12 A ver... Ahí está 1 y 12 1 y 12 de la tarde 50 minutos 50 minutos 50 minutos Y pues sí, no... No pudimos tener un pan Me imagino... Me imagino la gente O sea, la gente que le pase eso O sea, ¿qué le procede? Sí O sea, si una persona está contando Con que... Con que quiere cenarse un pan Y es lo que tiene... Es el dinero que tiene para comer ¿Qué procede? Pues qué, a formarse a otra panadería A ver si en esa si alcanza Claro, pero no es seguro si la alcancen Pero o sea, tú puedes ir a una panadería Y que te pase exactamente lo mismo Realmente sí Está... Está muy complicado Y bueno, amigos míos Así es más o menos un día cotidiano en Caracas, Venezuela Con la situación actual por la que están pasando No les voy a negar que quedé un poco sorprendido Sí se siente la crisis Sí es algo muy evidente Algo que claramente está ahí ¿Ustedes qué opinan, amigos míos? Pueden dejarlo en los comentarios de aquí abajo Gracias por haberme acompañado en... Ay... Hola Me asustó Amigos míos, gracias por haberme acompañado en esta aventura En verdad, espero que les sirva de algo Todo esto que estamos viendo Gracias Vic, ven acá tantito Vic está medio sosteniendo la cámara Gracias por estarme guiando, de verdad Es muy útil todo esto Pueden pasarse a su canal si gustan ideas abstractas Les voy a dejar también aquí abajo un enlace Por si quieren pasar a darle las gracias Por estarnos guiando en esta aventura A la cual aún le falta bastante Bastante Mucho más que documentar Muchísimo más que conocer Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo Adiós, pimpollo venezolano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!